Me creí de tus mentiras También de tus besos falsos Me creí de tus mentiras Pues solo estabas jugando Usaste mis sentimientos Solo me querías pa' un rato Yo te di mi amor sincero Y no lo tomaste en serio Y en sufrirte aprovecharte Con tus caricias de fuego Nunca pensé enamorarme Tanto como ahora te quiero Ya lo sé, ya lo sé Que soy un tonto Ya lo sé Me enamoré tal como un loco Pero ahora como le hago Olvidarte corazón Ya lo sé, ya lo sé Que soy un tonto Ya lo sé, ya lo sé Que soy un tonto Yo te di mi amor sincero Y no lo tomaste en serio Bien supiste aprovecharte Con tus caricias de fuego Con tus caricias de fuego Nunca pensé enamorarme Tanto como ahora te quiero Tanto como ahora te quiero Tanto como ahora te quiero Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Que soy un tonto